Valentina Tereskova Valentina Tereskova nació el 6 de marzo de 1937 en la aldea de Masleninkovo, en el Oblast de Yaroslavl, en el centro de Rusia, cuando sus padres habían emigrado de Bielorrusia. Su padre era conductor de tractor y su madre trabajaba en una planta textil. Tereskova comenzó la escuela en 1945, a la edad de 8 años, pero la dejó en 1953 y continuó su educación mediante cursos por correspondencia. A temprana edad se interesó en el paracaidismo, entrenándose en el aeroclub local. Hizo su primer salto a los 22 años, el 21 de mayo de 1959, momento en el cual era una trabajadora textil. Sería su experiencia en paracaidismo lo que condujo a su selección como cosmonauta. En 1961 se convirtió en la secretaria del Consomol, Unión de Jóvenes Comunistas, y más tarde se unió al Partido Comunista de la Unión Soviética. Tras el vuelo de Yuri Gagarin ese mismo año, Sergei Koroliov, principal ingeniero de cohetes, tuvo la idea de realizar un vuelo llevando a una mujer al espacio. El 16 de febrero de 1962, Valentina Tereskova fue seleccionada para unirse al cuerpo de cosmonautas femenino. De las más de 400 candidatas, 5 fueron seleccionadas, entre ellas Tereskova. El grupo pasó varios meses en un entrenamiento intensivo, concluyendo con exámenes en noviembre de 1962. La Comisión de Espacio Estatal, en su reunión del 21 de mayo, nombró a Tereskova para pilotar la nave Vostok, y esto fue confirmado por Nikita Khrushchev. El 16 de junio de 1963, Tereskova, después de completar sus comunicaciones y chequeo de soporte vital, fue sellada dentro de la nave Vostok-6. Después de una cuenta atrás de dos horas, el Vostok-6 fue puesto en marcha sin errores, y Tereskova se convirtió en la primera mujer en salir al espacio exterior. Valentina orbitó la Tierra 48 veces, y estuvo casi 3 días en el espacio. Con un solo vuelo, registró más tiempo de vuelo que la suma de todos los tiempos de todos los astronautas estadounidenses que habían volado antes de esa fecha. Tras la misión espacial, estudió en la Academia de la Fuerza Aérea de Joukowsky, y se graduó como ingeniera espacial en 1969. En 1977 recibió el doctorado en Ingeniería. Debido a su prominencia, desempeñó diversos cargos políticos. De 1966 a 1974 fue miembro del Soviet Supremo. De 1974 a 1989 formó parte del Presidium del Soviet Supremo. Y de 1969 a 1991 perteneció al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. En 1997 se retiró de la Fuerza Aérea y del Cuerpo de Cosmonautas. Actualmente, a los 80 años de edad, Valentina Tereskova es diputada de la Duma Regional en la ciudad de Yaroslavl. Actualmente, a los 80 años de la ciudad de Yaroslavl.